Muy buenos días amigos y compañeros de Casa Bosque, mi nombre es Marcial Velázquez y es un placer para mí saludarles y agradecerles este apoyo valioso que nos están dando a cada uno de los emprendedores que tenemos un proyecto como sueño para poder realizar en este hermoso país. Manos chicas y corazones grandes que nuestro proyecto nace de la necesidad de las familias que buscan nuestros servicios para poder trabajar con personas que tienen una dependencia. Hemos estado dentro de cada hogar que nos han buscado y hemos notado todo lo que han vivido, todo lo que están pasando y es así donde nosotros hemos puesto a la disposición desarrollar este proyecto para poder darle consultorías para que ellos puedan darle una mejor vida a ese paciente y que ellos también económicamente puedan realizar este proceso en el cual se están enfrentando. Y es ahí donde nosotros vemos que podemos darle un mejor servicio a nuestra comunidad. Buenos días, soy José Pareja y junto a Marcial Velázquez estamos desarrollando el proyecto de Manos Chicas, Corazones Grandes. Como os he comentado, pretendemos ser un nexo de unión entre las familias con personas en dependencia y todos los recursos disponibles, tanto públicos como privados, y dar soporte en las áreas donde las familias lo necesiten. El premio al que nos han permitido optar nos permite poder seguir desarrollando este proyecto, nos han facilitado recursos para, de manera inicial, poder seguir desarrollándolo y la Rural Jam nos ha aportado un conocimiento de cómo desarrollar este tipo de propuestas y también otras propuestas. Nos ha permitido validar que la necesidad que nosotros creíamos existente realmente existe y nos ha permitido visibilizar este proyecto. Con lo cual, gracias a Casa Bosque y gracias por el premio. Un saludo.